Como un tiempo para cada uno, podría resumirse el encuentro que enfrentó Deportes Pintana con Naval de Talcahuano. Esto porque en la primera mitad fueron los dirigidos por Cristian Muñoz quienes se hicieron dueños de las acciones del partido. Fue así como el primer gol de la tarde llegó recién a los 10 minutos, cuando Christopher Penros finalizó con calidad de un rápido contraataque iniciado por Diego Inostrosa. El dominio pintanino duró hasta aproximadamente los 30 minutos, momento en el cual el partido cayó en una laguna de errores e inconsistencias por parte de ambos equipos. En el segundo tiempo, Naval volcó las acciones a su favor. Tras adueñarse de la posesión del balón, el cuadro cholero comenzó a acercarse al arco del capitán Bernardo Contreras, que en los 7 minutos cometió el error más grande desde que está a cargo de cuidar los tres palos del pórtico pintanino. Tras no poder manejar con criterio un balón que le cedió Elvis Acuña, Bernardo es superado por Matías Sangüesa, y este cede para que Eduardo Vilches marque el empate a un gol. El dominio navalino se extendió durante los primeros 35 minutos del complemento. Múltiples jugadas de riesgo, como este golpe en el palo, pusieron en aprietos a Deportes Pintana, cuadro que no encontraba las ideas para quedarse con el partido. Hasta que a seis minutos del final, el recién ingresado Jesús Silva anotó el 2-1, tras gran jugada urdida por César Núñez y Cristófer Urbina. La expulsión de Felipe Millán, dos minutos más tarde, confirmaba aún más la supremacía uriberda en el partido, el cual fue liquidado en el cuarto minuto de descuento por César Núñez, tras una gran definición. En el global fue un partido regular de nosotros, pero que nos bastó para darnos cuenta que jugando regular podemos ganar la naval. Y eso nos obliga a trabajar para estar en una mejor forma para que no te vayan a sostener, porque por ahí, si bien es cierto que ganamos 8-1, fue un partido que nos pudimos ver complicando. Tras esta victoria y la derrota de Deportes Valdivia ante Santa Cruz, los pintaninos se alzan tras seis fechas como líderes exclusivos de la segunda división profesional del fútbol chileno. Sin embargo, su director técnico asegura con humildad no estar pendiente de la tabla, sino exclusivamente del siguiente rival. Nos preocupamos de naval todo este tiempo y ya hoy día la cabeza está en mejillones, y así tiene que ser, si nosotros nos piden la tabla por ahí, nos podemos desenfocar, nos podemos creer algo que no somos, no somos ni el Barcelona ni el Chelsea ni el Real Madrid, somos un equipo, un buen equipo, inserto en un buen campeonato de buenos equipos. Entonces uno, bajo esa perspectiva, no puede relajarse y no puede estar mirando la tabla como un referente. El próximo partido de Deportes Pintana tendrá lugar este sábado a las 16 horas en el Estadio Municipal de Mejillones ante el cuadro local. Será un desafío bravo para el elenco Uriberde, que de todas formas viaja con la tranquilidad de estar cumpliendo una esperanzadora campaña durante lo que va de torneo.